El Partido de la Costa y Villa Gesell son de los lugares turísticos más adelantados en la vacunación respecto a la cantidad de contagiados. La Costa, Gesell, Pinamar y Necochea ya tienen más dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 que personas contagiadas en un año. El Distrito Costero tiene a la fecha aplicadas 6.158 vacunas y el total de casos en un año suma 2.549 personas. En segundo lugar aparece Villa Gesell que reúne 3.590 dosis aplicadas con un total de 1.434 casos. En tanto que Pinamar ya aplicó 3.732 dosis y suman 2.759 casos en un año. Por otro lado, Necochea ya colocó 8.118 vacunas sobre un total de 4.047 casos. Estos distritos comparados con General Pueyrredón, que aún hay más casos contagiados que vacunas aplicadas, los números que registran son 45.877 casos para Mar del Plata y hasta el momento se aplicaron 43.730 dosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!